¿Quieres hacer que la inteligencia artificial edite todos tus vídeos de forma automática? Si no sabes cómo hacerlo, hoy te quiero mostrar paso a paso cómo con una herramienta totalmente gratuita puedes simplemente grabar un vídeo, subirlo a esta página y ella lo va a editar, le va a agregar subtítulos, va a resaltar palabras importantes, va a agregarle emojis y a la vez puedes agregarle imágenes. Si quieres ver cómo hacerlo, empecemos con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo, es muy importante que toques el link de aquí abajo, ya que te vamos a enseñar en un entrenamiento totalmente gratis cómo atraer clientes todos los días a tu WhatsApp interesados en comprar tus productos o servicios. Esto lo vas a lograr con una aplicación secreta. Si quieres conocer esa aplicación, al finalizar este vídeo, simplemente debes de tocar este link. Ahora sí, vamos a editar nuestros vídeos automáticamente con la inteligencia artificial. Lo primero que debes hacer para editar todos tus vídeos de forma automática con la inteligencia artificial es lo siguiente. Vas a ir a Google y vas a buscar Opus.pro. Vas a seleccionar la primera opción. Aquí nos cuentan un poco de qué se trata la aplicación. Puedes editar tus vídeos de forma automática, en resumidas palabras. Entonces, vamos a registrarnos. Le damos a Start Free Trial. Nos podemos registrar con una cuenta de Google o ustedes pueden crear una cuenta. En este caso, vamos a registrarnos con una cuenta de Gmail. Entonces, le damos a Continuar con Google. Seleccionamos nuestra cuenta. Aquí ya estamos registrados en Opus Click. Esta página es demasiado intuitiva. Ya les explico todas y cada una de sus funciones. Este es como tal en inicio. Nos dan unos ejemplos de cómo podemos editar automáticamente con la inteligencia artificial nuestros vídeos. Esto es como un chat. Lo podemos cerrar. Y por aquí está la parte más importante. Resulta que nos dan créditos gratuitos de dos horas de generación de contenido. Si le damos en la opción de Añadir más créditos, aquí ustedes van a poder agregar más créditos y así aumentar la cantidad de horas de contenido que ustedes pueden subir a esta página con inteligencia artificial. Ustedes eligen si quieren la versión gratuita o si quieren pagar un poco. Van a poner en una balanza lo siguiente. ¿Cuántas horas están gastando creando contenido? ¿Cuánto valen esas horas? Y si ustedes consideran que es mucho más fácil y sencillo pagarle a una inteligencia artificial para que haga el trabajo que tú estás haciendo manualmente, es aconsejable que lo haga. Hay desde 200 horas hasta 19,800 horas. Cualquiera de estas opciones es muy válida y es mucho contenido el que ustedes pueden crear. Entonces cerramos esta pestaña. En este caso vamos a utilizar la forma gratuita. Regresamos a la página inicial. En esta parte tenemos dos opciones. La primera es utilizar el link de un video de YouTube que hallamos subido a YouTube. O la segunda opción es utilizar un archivo MP4, un archivo MOV o un archivo WebM. Estos formatos normalmente los grabamos con nuestro celular, con nuestro iPhone, con nuestro Android, con una cámara, con una GoPro, con cualquier dispositivo. En este caso voy a utilizar un link de un video de YouTube. No hay diferencia entre una opción u otra. El resultado es el mismo. Entonces voy a ir a YouTube. Por aquí ya tengo el video seleccionado. Copio el link y lo pego por aquí en esta sección. Esperamos unos segundos a que cargue. Por aquí ya me cargó el video. En esta parte podremos configurar dos opciones. Una es el idioma con el cual van a quedar nuestros subtítulos. Seleccionan el que ustedes quieran. Y la segunda opción que podremos configurar es la duración de los clips que va a sacar esta inteligencia artificial. Si ustedes quieren pueden sacar clips de 30 segundos, de 60, de 90 o hasta 180 segundos. En este caso me gusta la duración de 30 a 60 segundos. Y le doy simplemente obtenga clips en un clic. Aquí debemos de esperar algunos minutos a que esta inteligencia artificial de ese video largo que yo le acabo de subir me saque varios videos. Ya van a ver el resultado. Lo que está haciendo es cogiendo las partes más importantes, más llamativas y recortándolas, editándolas, poniéndole subtítulos, destacando las palabras importantes. Literalmente está haciendo todo. Eso va a ser con todo el video y va a sacar varios clips o varios videos cortos. Ustedes ya no van a tener que editarlo manualmente. Sigue por aquí cargando. En unos segundos ya nos va a dar el resultado. Si bajamos un poco, mientras carga la edición de nuestros videos, nos va a dar sugerencias de cuáles son los videos que recomienda esta inteligencia artificial va a editar mejor. Por ejemplo, aquí nos dice podcast de video, videos educativos, videos de comentarios, videos de entrevistas, reseñas de productos, discursos motivacionales. No edita muy bien blogs, videojuegos o videos musicales. Nos dan esas sugerencias. Es bueno tenerlo en cuenta. Vean el resultado que me acaba de dar esta inteligencia artificial. Me sacó 5 videos de un video de 12 minutos. Ojo, él no me editó en orden cronológico. Él cogió las partes más importantes de ese video largo que yo le proporcioné y las editó conforme él considera que son las más virales a las menos virales. Por ejemplo, el primer video, el título que le proporcionó esta inteligencia artificial es la mente genial de Leonardo da Vinci. Su creatividad y descubrimientos. Esta inteligencia artificial adicional le da un puntaje a cada uno de los clips. Este número verde. Ese puntaje se basa en, según la inteligencia artificial, lo bien que le va a ir a ese video. Toma varios factores y dice, este video va a tener una buena repercusión en redes sociales. Este video no tanto. Este video, bien. Este video entonces va a ir proporcionándonos ese puntaje. Aparte del porcentaje, si ustedes leen el texto que hay al lado, él nos indica el porqué. Él me dice, el video comienza con una pregunta intrigante que captura la atención de los espectadores y genera curiosidad. Mantiene un enfoque claro en el tema y brinda información completa con una conexión personal valiosa. Además, el tema de figuras históricas es relevante y popular. Solo se puede mejorar incluyendo un llamado a la acción. Él nos da hasta sugerencias de cómo podemos mejorar todos y cada uno de esos clips. Entonces, pueden tener en cuenta esos textos cuando vayan a crear nuevos videos. Para tener un mayor puntaje, que el puntaje sea 90, 100, entre más arriba, aquí nos indica. Puntaje Score. La probabilidad de que este video se vuelva viral en Short TikToks o Reels. Y si bajamos un poco, en esta sección nos proporciona los subtítulos. De qué tema está hablando en el video. ¿Listo? Hasta allí ya podemos ver el título, sugerencias y subtítulos del video. Ahora, si ustedes quisieran editar esos clips, podemos hacer lo siguiente. Le damos en esta pestaña de editar clip. Y aquí tenemos varias opciones de edición. Primero, la sección de subtítulos. Si activamos esta pestaña de título, introducción automático, él nos va a agregar un título por los primeros segundos. Ustedes deciden si lo agregan o lo desactivan. Adicional, nos proporciona todos los subtítulos del video y en qué secciones se está destacando respectivas palabras. Hasta nos muestra los emojis que agregó. Pueden editarlo, pueden cambiar el texto, pueden agregarle emojis, puedes cambiarle el color o agregarle paréntesis o hasta eliminar si quieres. Y si nos vamos a la pestaña de marca, aquí podemos configurar ya la parte del diseño de los subtítulos. Por ejemplo, aquí nos indica, queremos que los subtítulos queden en tres líneas o en una línea. En este caso, yo quiero que queden en solo una línea. ¿Qué posición quieres que queden los subtítulos? Auto, arriba, medio o abajo. En este caso, me parece chévere en automático. Bajamos un poco. Ustedes en esta sección de superposición de pantalla pueden agregarle su logotipo o imágenes relacionadas a lo que vayan hablando en ese video. Para que no sea solo un video, sino que adicional, también le proporcionen a su audiencia interacción por medio de imágenes. Así, bombardeamos su mente y hacemos que se enganchen con nuestros videos. Entonces, aquí pueden subir su logo o varias imágenes dependiendo de lo que vayan hablando. Si bajamos un poco, también podemos configurar el tipo de letra o la fuente. Seleccionan el que más les guste, si quieren que sea negrilla, si quieren que sea más grande, más pequeño, si quieren que sea un poquito acostada, si quieren resaltarlo. Bajando un poco, también podemos configurar si queremos que sea mayúscula sostenida o que sea en minúscula. También podremos configurar el color de la fuente. En este caso, me gusta cómo quedó el tipo de letra blanco con un trazo negro y con una sombra negra. Adicional, también podremos configurar el color de las palabras claves de los subtítulos. En este caso, las palabras claves del video están resaltadas con color verde y amarillo. Si ustedes quieren, pueden configurarlo con otro color, el que ustedes elijan. En este caso, a mí me gustaría que fuesen rojas. Entonces, lo cambio y listo. Y por último, en ocasiones, nosotros le proporcionamos un video en vertical. Entonces, podemos configurar la escalabilidad de ese video. Que quede ocupando todo el espacio del video, que quede ocupando solo una franja en la mitad, o que quede dividido. Si hay dos personas hablando en un video, pueden poner a una persona arriba y otra persona abajo. Entonces, ustedes eligen el que más les convenga, el que más les guste, dependiendo del video que le hayan proporcionado. Y aquí, obviamente, dejan activado auto emojis. En este caso, me gustó cómo quedó y le doy guardar y copilar. Lo que está haciendo es configurando todos esos detalles que le acabo de asignar. Por aquí, ya está terminando la configuración final. Otra función que ustedes pueden utilizar con esta página es que pueden calificar los clips que nos proporciona esta inteligencia artificial. Ustedes pueden marcarle aquí con un corazoncito o con un no me gustó. Y así, ella tiene una retroalimentación de cuál es el tipo de videos que tú quieres que te edite o del tipo de resultados que te dé esta inteligencia artificial. Por aquí, ya me dio el video final con las configuraciones que le acabamos de hacer. Ahora, muy importante, si ustedes quieren compartir este video por redes sociales, simplemente le dan a descargar en HD. Él inmediatamente empieza a descargar y a la hora de ustedes compartir este video por redes sociales, simplemente van a hacer lo siguiente. Copian este título, lo pegan en la descripción. También copian este texto, que es de lo que ustedes están hablando dentro de ese video. Con ese texto, ustedes se van a posicionar con un buen CO en todas las redes sociales. Y finalmente, le agregan hashtags, etiquetas, llamados a la acción. Para ello, les voy a dejar por aquí una etiqueta donde les explico más a fondo cómo pueden crear descripciones con un buen CO para cualquier red social. Esto también lo hicimos con la inteligencia artificial. Ahora voy a mostrarles el resultado final de la edición que me hizo esta inteligencia artificial de forma automática. Entonces, me voy a ir a descargas, abro el video y vean el resultado. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona histórica, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Si tuvieras la oportunidad de conversar con cualquier personaje histórico, elegiría a Leonardo da Vinci. Me encantaría sumergirme en su brillante mente y hacerle preguntas sobre su proceso creativo, sus ideas visionarias y sus descubrimientos en la ciencia. Ese es el resultado. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó o no? Es así de simple como puedes empezar a editar tus videos para redes sociales utilizando solo la inteligencia artificial. Esta herramienta te va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora, muy importante que toques el link aquí abajo, ya que te vamos a enseñar en un entrenamiento totalmente gratis cómo atraer clientes todos los días a tu WhatsApp interesados en comprar tus productos o servicios. Esto lo vas a lograr con una aplicación secreta. Si quieres conocer esa aplicación secreta, toca el link ahora mismo. Por último y no menos importante, tres cosas. Primero, que te unas a mi grupo de Telegram. Por allí diariamente y semanalmente estoy compartiendo contenido con muchísimo valor, como encuestas, videos, PDFs, clases. Estamos a punto de crear un grupo de personas para hacer Zoom semanales y así ayudarles con su negocio. Segundo, las personas que todavía no me sigan en TikTok y en Instagram es muy importante que lo hagan. Diariamente estoy compartiendo un video con muchísimo valor. Comparto por allí estrategias de anuncios, estrategias de marketing, estrategias de diseño, estrategias de creación de contenido, estrategias de foto. Todo mi conocimiento lo estoy compartiendo por allí. Y por último, tercero, las personas que quieran tener una asesoría uno a uno conmigo te vas a ir a mi Instagram o a mi TikTok, le vas a dar al link en miografía y te vas a dirigir a la siguiente página. Aquí simplemente le das en la última opción y vas a tener una asesoría uno a uno conmigo donde vamos a revisar tu negocio desde cero. Vamos a revisar tu diseño de marca, cómo estás creando contenido, cómo estás creando anuncios, cuál es tu estrategia de marketing, cómo estás vendiendo. Vamos a hacer que tu negocio pase a otro nivel. Es muy importante que soliciten esa opción ahora mismo, ya que muchas personas lo están solicitando y pronto lo voy a desactivar. Y por último, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos la otra semana.